La experiencia que el Vallecaucano Mauricio Haddad acumuló luego de varias temporadas como jugador, hoy la expone como entrenador formando a las nuevas figuras del tenis colombiano. Tras su retiro como profesional enfiló baterías hacia este nuevo aspecto, hecho que le permitió trabajar con figuras como la rusa María Charapova. Hoy tiene su propia escuela en Colombia, la Academia de Tenis Mauricio Haddad, la cual brinda a sus alumnos una formación integral, no solo en lo deportivo, sino en lo personal, para forjar excelentes deportistas y personas. Principalmente la experiencia que ha tenido Mauricio en el circuito como profesional, entonces a mí me aporta mucho a mi tenis, a mi forma de jugar acá en Bogotá y en lugares más rápidos, y bueno, me ha ayudado mucho estar en esta Academia. No, trabajo con él, también trabajo con Enrique Peña, con Álvaro, con todos los entrenadores de la Academia, y todos aportan un poco de lo suyo para que mi juego vaya mejorando. ¿Qué tiene en especial la Academia? ¿Qué les ofrece a ustedes como deportistas la Academia? No, creo que el grupo humano es muy bueno, técnicamente y tenísticamente aporta mucho a mí, y yo creo que a los chicos que se están iniciando mucho más también. Y creo que las instalaciones son muy cómodas, que uno está acá tranquilo, seguro, hay muchas canchas para jugar, mucho espacio verde para uno realizar la actividad física, creo que es un lugar cómodo para entrenar. Sí, yo creo que acá en Colombia es el tenista que más trayectoria tiene, entonces creo que por ende es el que más puede transmitir a los chicos, y a mí también. La Academia de Mauricio tenemos más o menos tres o cuatro programas. El primer programa es el intensivo, que son los niños que vienen todo el día, que están aquí desde las ocho a las tres y media, entrenan de ocho a once tenis, de once a doce y media físico, y después a través de una a tres tenis. Después están los niños del programa escolar, que son los que vienen después del colegio, que están aquí de tres a seis y media, y están los niños de los programas sociales, que es el programa que tenemos, que es de compañías que patrocinan niños, como McDonald's, Pepsi, y bueno, muchas más. En un promedio de niños tenemos más o menos unos 65, 70 niños, que pues vienen a los tres programas, al intensivo, al escolar y al social. El programa social es un programa que se empezó más o menos dos meses atrás, tratando de que pues todo el mundo tenga la oportunidad de jugar tenis, y sea un estilo de vida para muchos niños, porque pues desafortunadamente el tenis es un deporte, a veces un poco elitista y se necesita tener plata, entonces pues fuimos tocando puertas en compañías, presentándoles el programa, y muchas compañías respondieron bien, y ahorita tenemos más o menos dos niños en el programa social, que pues son de estrato uno y dos, y que ven esto como una oportunidad de vida, y que ojalá para muchos de ellos sea así. Tenemos dos niñas rusas, una que se llama Ana Vasileva, y otra niña que se llama Sasha. Ana empezó con nosotros desde que empezó la academia, ella era alumna de Mauricio en Boletieri, y cuando supo que Mauricio se venía a Colombia a formar una academia, pues se vino con ella, y pues allá se pasó la voz en Rusia, y una amiga de ella, que es Sasha, está aquí con nosotros hace más o menos tres meses.